Nomás dile una vez Busca y trae, andale Dale distancia, dale Dale distancia Dale distancia Acuérdate que así se hizo ahorita el sticker Se cortó por otro lado Deja que lo agarre toda vez el trato Mira, ahí va, ahí va Porque puede que está levantando pajaritos Ahí va, ya lo agarró Ya lo agarró A ver si Léale, primo Léale Qué perro, güey Deja las colas No te le acerques Espérate, no, si está marcando déjala así No, no, déjala, déjala, déjala ahí Déjala, déjala, suéltala Ahí déjala Mira, déjala, déjala, déjala y lo va a marcar, güey ¿Fría? ¿Fría? Los huevos y la... Ya los conoce, tabáñe No falta el piche, pero... Ya desquitan Ya desquitan Vamos, primo Suéltale, suéltale Ya está sangrando el ganado y lo vas a manchar Ya lo manchó Ya lo manchó hasta la verga Eso Quédese con ella, güey, para que lo reconozcas en la foto, mi rey No, pues ya lo... Los gustos de la cacería con perros Hay que darle croquetos con sangre, güey ¿Para qué? Sí, güey, como era el sabor, güey Sí, cuida Hey, cuida Bien Bien Qué dobra Puede de querer también tomar fotos donde iba el perro ¿No le tomaste fotos? Hey, cuida, come ¿Lo podemos sacar? ¿Otra vez ya? ¿Otra vez? ¿Y qué quieres? ¿Te lo pongo aquí cuando va llegando? Hey, cuida, 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 cuida No, yo te voy tomando fotos atrás ¿Cómo quieres? Pues también, puede ser Anda con todo Anda con todo Es que esos son los que ya... esos son los dos donde ya se le quedan Esa mira Que le guste la sangre, güey ¿Cómo aceleraba? ¿Cómo aceleraba? Que le guste la sangre, cuida, cuida ¿Estás así? No, 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 no... No, 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 no